A una gordita, a un rótulo amarillo que diga se venden llantas de chapulín y tractores en buen estado. A una que dio valen 90 años. Y a una viejita ya no la hace vos, ¿para qué le guardas poniendo un rótulo vos? Un pedazo de lámina todo llorificada que diga se regala limpio por tonelada, venga 30 por pesado. Mirá una cosa vos, ¿reves el parecido? ¿Aquí, amor? Hombre, una cosa que se pareja con la otra vos. ¿Cómo decirle que se parece decir todo al ayudante vaya? El toro no tiene aparecido. ¿Y qué le ha aparecido? El toro no tiene aparecido. ¿Sabe que al toro le sale infuerto? El toro no tiene aparecido. Hasta ver si ya se nos corrija. ¡Ajá! 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 Vaya, eso no tiene aparecido. No tiene aparecido. ¿Y qué le ha aparecido? No es el que está pasando bien y lleva a estar en la frente de la vida de la vida de el toro. Es cierto, ¿y la mujer? ¿Y la mujer? ¿Y la mujer que está pasando bien? No es el que está pasando bien y lleva a estar en la frente de la vida 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 de la vida? ¿Quién me ha parecido? ¿Saben que al árbol a eso de 5 en la mañana se le para un pajarito? Ahí está, preguntarle a quién. ¡Hombreme ya una cosa! ¿De si me gusta bien y qué le parece la marimba a las ruedas? ¿Tú sabes que la marimba al cojada le hace tinta y tinta y tinta y tinta? en el que se levanta la señora a chiste y tinta y yo quiero bastante a mi sueño ¡Me llevo en el fondo! No, en el fondo del mar se la puso una ballena esa señora y lo que más me lo dio de ella fue la muerte y ella murió de ayunca o le cajeron 100 quintales encima y la mataron vos No, 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 ni mire, aunque sea verdad poquito pero me ha aburrido, el payaso no es para aburrirlo sino para que nos sigan bien, no puedes tomar la santa con la pobre, que se los ganamos con amigos nuevamente nosotros con el zorro, 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 con el zorro lo único que llega a tocar sería estos dos pañansos a trabajar en las tomones y todos te le encuentran a amorechar la gente, vas a partir ¿Y le pidan o que le role? Mejor que le pidan, hasta regalen los 10 pesos por... Ya que el dinero que andamos recaudando no es para nosotros, es para uno que nos recaude. ¿Dónde yo fue cuando usted es padre de madre? Cuando yo lo hago de padre y mi compañero no se ve de madre. No de maestro, ¿y qué nos baña? ¿Qué nos lleva a la escuela? ¿Quién está de comer? ¿Quién me siente de mujer? No, también, aunque quede apoyarnos, ahí ya vamos a ver, compañero, miren. Con cada uno que está haciendo, la persona que tiene la voluntad. Ya saben que no es fuerza, es voluntad. Así que mujeres embarazadas, con las hombres, ¿verdad? Ay, ¿por qué vos? No quiero, no quiero. Dale, bueno, por eso. Es para nadie, hermano, que va al segundo formador. Gracias, le nos traigo, suena. Es que no ande dinero, que volvió el compañero, ¿verdad mismo? Este va a quebrar la cámara, estame tomando fotos, miren. Fíjate que no hay fácil, papá. Gracias, guapa, ¿no andamos ahí? Dime por qué están solitas, quién esperaba. Hola, Colocho, que guapo, usted es tuyo, ¿eh? Ahí yo me recibo, ¿es cierto? Usted lo ha encontrado en alguna trucha, ¿verdad? Que guapo es el niño, ¿verdad? Por eso dice el señor, deje que los niños vengan a mí. Y más atrás, tiene el papá que una semana antes de Colima, ¿eh? Con la de la contra de los tíos, ¿verdad?